Los cabas blancos, que es lo que habitualmente hemos conocido, que es un vino espumoso, vamos a comentar un poquito cuáles son las variedades de los blancos, de los rosados, y vamos a comentar un poquito cuáles son las distintas clasificaciones que tiene el Cava. De las uvas blancas, tradicionalmente el Cava siempre sale abarrado con tres uvas, que son la macabero o la viura, después ha sido la sarelo y la parellado. Después, hace unos últimos años, ya se autorizó por parte del Consejo Regulador del Cava, que no es de nominación de origen, porque al Cava elaborarse en distintas regiones de España, en distintas provincias, no es de nominación de origen, sino que es Consejo Regulador del Cava, no es una deuda. Entonces, se autorizó, por ejemplo, el elaborar cabas con chardonnay. Ya había bodegas que lo elaboraban, por ejemplo, el Ana de Caudorrio, que tú me hablabas, ese Cava se ha estado elaborando con chardonnay, sin estar autorizado, hace treinta años. Conozco y tal. Entonces, estaba prohibido, pero ellos lo hacían. El Consejo Regulador, como otros muchos consejos reguladores, miraba para el otro lado, y lo que le interesaba era vender contraetiquetas, que es al final lo único. El viceversal. Las variedades, el macabeo. El macabeo ya he hecho la sarelo y la parellada. El macabeo es más o menos, viene a ser la estructura de un Cava blanco. Es lo que te da fruta y te da acidez, te da cuerpo al Cava. La sarelo, que es una variedad autóctona de Cataluña, de la zona del Penedés, este es un Cava con mucha, es un vino con mucha personalidad. Es un Cava que es muy apto para crianzas, para incluso meter cabas en barrica, las crianzas de barrica, y es un vino corpulento. Luego está la parellada, que es todo lo contrario, es sutileza, es fruta, es aromas, es pinura. Entonces, el ensamblaje de los tres cabas, un buen maestro cabista haciendo un buen ensamblaje, pues consigue lo que estamos a nosotros ahora mismo disfrutando. Luego hay una serie de variedades tintas. Está la gargancha tinta, porque hay gargancha blanca, hay una gargancha blanca, de uva blanca que gargancha blanca. Está la monastrés tinta, que es una uva del Mediterráneo. Está la trepaz, que es una uva autóctona de la zona del Penedés, que luego tomaremos un modelo y tal del trepaz. Luego también hay otra variedad blanca, que es la subiraz, que se me ha olvidado. La subiraz, que es muy escasa, muy pequeña, se está empezando a recuperar la subiraz y hay alguna casa que está elaborando algún cava con subiraz. Y yo creo, el trepaz, la bonastrell, la gargancha, y esas son las A y el Pinot Noir, que lo mismo vale para elaborar un rosado que estamos tomando nosotros, como para elaborar un blanco. La Pinot Noir es una uva francesa de la zona de Char de la Champaña, y todos los champanes, es un paréntesis, se elaboran siempre con Char.net y con Pinot Noir. Y vosotros os observéis siempre que los champanes, siempre tienen un ligero color rosado, y ese color rosado se lo da la Pinot Noir. Y luego, dentro del mundo del cava, las distintas clasificaciones. El cava empezamos por un Brut Nature, por un Extra Brut, por un Brut, un Extra Seco, un Seco, un Sebi Seco y un Fin. ¿Cuál es la diferencia de todos estos tipos de tal? Los ramos de azúcar que lleva por litro. El Brut Nature tiene que tener menos de 3 gramos de azúcar por litro, y nunca llevar azúcares añadidos. Es decir, que el azúcar residual que queda en el cava en un Brut Nature es lo que no ha fermentado. Lo que no se ha fermentado es la segunda fermentación. Entonces son, por así decir, azúcares residuales. Luego está el Extra Brut, que va de 0 gramos a 6 gramos. El Brut, que va de 6 gramos a 12 gramos. El Extra Seco va de 17 gramos a... No, de 17... De 12 a 17. El Extra Seco, el Seco de 17 a 33. El Semiseco de 33 a 50. Y el Dulce de más de 50 gramos por litro. Y luego hay distintos cava que veréis que pone reserva, gran reserva. El cava, para ser cava, para calificarlo como cava, tiene que estar 9 meses en las rimas, en los pupitres, envejeciendo el vino, afinándose en los pupitres. Cuando pasa de 15 meses, se puede denominar reserva. Y cuando pasa de 30 meses, se puede denominar gran reserva. Puedes tener un Brut Nature reserva, y puedes tener un Brut Nature Gran Reserva. Y puedes tener un Brut Nature de año que tiene 9 meses. Cuando pasa de 15 meses, ya puede llevar el distintivo de reserva.